Y otra vez me vienes con el mismo cuento Que tu novio te tiene desesperada Te comento que esta vez yo no te creo Porque tu historia es igual que la pasada Ay viene y me consiente y me das besos Viene y me pechichas me consiente Y cuando me siento bien contento Viene y me dice que no puede Me te da pena salir conmigo Que solo me ves como un amigo Y yo no quiero así ¿Qué haces aquí? Y es que tu vienes, me pechichas y me das besitos Me prometes lo todo un poquito Pero al final nunca sales con nada Dice que lo vas a dejar Pero esta vez si lo dejas o no lo dejas Ay no me interesa Y es que tu vienes, me pechichas y me das besitos Me prometes lo todo un poquito Pero al final nunca sales con nada Dice que lo vas a dejar Pero esta vez si lo dejas o no lo dejas No me interesa No me interesa Ay si lo dejas te quedes conmigo Y vas a jugar todo el tiempo Tengo que decirte linda Que ya se acabó tu héroe Y es que tu vienes, me pechichas y me das besitos Me prometes lo todo un poquito Pero al final nunca sales con nada Dice que lo vas a dejar Pero esta vez estoy por creer que es pura bulla tuya Deja la locura Y es que se vuelve puro pilintilina de paleta hermano ¡Ahí es Roberto! ¡Para que se acordeón! ¡Para que se estremezcan las mujeres! Y recuerdo a Jesús Vargas, el jefe de la calle Y es que tú vienes, me pachiches y me das besitos Me prometes de todo un poquito, pero al final nunca sales con nada Me dices que lo vas a dejar, pero esta vez si lo dejas o no lo dejas No me interesa Y es que tú vienes, me pachiches y me das besitos Me prometes de todo un poquito, pero al final nunca sales con nada Dices que lo vas a dejar, pero esta vez si lo dejas o no lo dejas No me interesa Y aparte Para Juliana, Juliana y Vanessa Juliana Para todos sus días Sigo de Pau y Buye